El río Cali anocheciendo Si lo voy a decir en relación a la luz para el mundo entero Ustedes pensarán que por qué hacemos tantos videos del río Cali Es que la gente lo pide, sobre todo la gente que está fuera de la ciudad y el país Y entonces si nos piden río Cali, pues nosotros hacemos río Cali Lo que la gente pida, eso hacemos Entonces a veces hay críticas porque hacemos videos repetitivos No son los mismos videos, son diferentes escenas Pero de todas maneras son los mismos espacios, no iguales en las tomas Pero lo que estamos tratando de reivindicar es lo que la gente plantea En el exterior y aquí mismo en Colombia Sobre los videos que deben de ir en nuestro canal de YouTube Y a la gente le gusta mucho ver también este boulevard Y al lado pues el río, porque el boulevard es llamado el boulevard del río Entonces la nota pues de la salsa en Cali Acá en el boulevard, este ambiente que se ve en esta ciudad caliente A pesar de las lluvias de los últimos días De todas maneras nos mantiene pues en la posibilidad de ser alegres En medio de todo, aquí ustedes la cantidad de gente Este es el boulevard y el río Cali El boulevard del río Cali El boulevard del río Cali